Música Música Recorrí casi todo el litoral llevando mi chamamé Por parajes, pueblos y ciudades Supe apreciar el paisaje y en mi Argentina me enamoré Allá en la provincia de Corriente Hay un pueblito que lo nombraré Ese es gobernador Martínez Del departamento Lavalle Allí nació María Esther Una fiel amiga y chamamesera Para ella va este chamamé Y todas sus compañeras Música 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 Música